La energía la canalizo, yo ya aquí con todo seguro que ya lo estoy matando La verdad que yo simplemente vengo a analizar La congada cada vez que la vas a echar me la vas a tirar Hablo claro, yo no disparo, con vos yo no me comparo Con que seque a los talones, ni siquiera me vas a llegar Esto es así, yo peguero sin aire Vengo rápido, tranquilo, no grito, me grito, no son nadie Esto es tan peguetón, esto es así siempre Para que veas que después conmigo ya no te encuentres Bátate, ve acá que mi ticola combina Tanta vez que eso me meto, eso que no tenés es disciplina Simplemente que yo te enclave ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Dispido acá, yo ya no golpeé Por lo que yo igual los talones ya te superé Tengo toda esta fluidez Después doble a dos mil veces, haciendo todas de revés Con que seque a la rima, ojalá es que vengo de primo Con que seque a tu hijo, alto que ha quitado su ánimo Con que seque a mí, diga que te solo te rimo Porque solamente quiere rapear y para mí es un limo Con que seque a la rima, ni la rima, tampoco la acaba Vengo y así, este conmigo nunca se compara Con que seque a la rima, mi pelofano de querer ser la cosa Nunca la vestir a la cara ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Efectos! ¡Vamos! ¡Incomproducciones! ¡Acai, enfermo, miragela el gol! ¡Gol! ¡Gol! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dos, dos, uno... 4x4. ¿Cuántos minutos son, loco? Dos. ¡Dale, locos! ¡Eh, qué está pasando con los cortos a mi botón! ¡No! ¡Ivan, Iván! ¡No! 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 ¡Qué honor a mí lo que tiene, hijo de puta, boludo! ¡Eh, pero me muestro más que vos, hermano! ¡Dale, crean amas no tienes en segunda, loco! ¡Dale! ¡Ja! ¡Dos minutos! ¡4x4! ¡No! ¡Hacé la de 30 minutos, por ahí, boludo! ¡Fuuu! 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 ¡Fuuu!